El 3 de abril de 1983, Abimael Guzmán ordenó dar un escarmiento a la comunidad ayacuchana de Lujanamarca. Ese día una columna de Sendero asesinó a machetazos, a 69 personas, entre ellas 20 niños. Así respondió Sendero Luminoso a la población que quiso resistirse a la intolerancia y autoritarismo que Sendero les impuso. 19 años después los familiares recuperaron los cuerpos tras la exhumación que realizó la Comisión de la Verdad. Y su guerra hizo este informe en enero pasado. Yo perdí a mis 10 familias que en el 3 de abril de 1983 los mataron aquí inhumanamente en La Puna. Cuando estaba en su casa la han capturado, a toda la familia mía la han matado. Perdí a mis 10 familias, mi mamá, mis hermanas, mis sobrinas, mis sobrinos y mi hijo. Abajo, 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 abajo. Abajo, 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 abajo. Afraín Heredia. ¿Usted cómo se salvó? Yo estaba en el departamento de Ayacucho estudiando. En ese momento, el 3 de abril, era un día domingo. Yo era el alcalde. Como alcalde, yo he organizado una faena comunal, una milca a nivel de todos los que nos han hecho. Cuando hemos estado trabajando, cerca de la una, nos llega una noticia de la una. Diciendo que dos jóvenes nos han llegado. Dijo, según usted, el ganado de la granja está arrasando. Hasta gente. Cuando hemos estado arriba, nos comenzó a disparar bala. Rafa, caramba, pata, pata, pata. Estos son los adversivos. Dios mío, todos tenemos que escapar. Tienen una compasión. Los senderos a nuestras familias han mandado sin ninguna defensa. Aquellos que culpa tenían eran los inocentes, niños, ancianos, mujeres. Por lo que no querían participar en esta política. Y ahí todos tenemos que escapar. Y yo, hasta gente nos ha puesto en confina, nos ha hecho volver a la plaza. Entonces, a mí, antes que llegué a la plaza, en la esquina, me reconoció que yo era alcalde. Antó que ahí me disparó la bala. Por acá me disparó. ¿Ya? Y salió por aquí la bala. Acá está la muestra. Ya. Otra bala tendrá más de suerte. Por acá no me está mi abierta. Aquí está la muestra. Han venido y haciendo bala, ya el miserable alcalde ha muerto. Ya. 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 Fue ahí con hacha que le dieron. ¿Pasa, eh? Ajá. Ya, señor, gracias. Ustedes en la puna. Todos los hombres, allá no llegaron. ¿Con sus hermanitas? ¿Ya? Hermanitas menores. Ajá. No llegó, pues nos salvamos. No, ya no estaríamos. ¿Cómo fue tu vida después de la masacre? Triste. Ya me llevó a la chica. Me empleó un empleo. Me pegaron las señoras. Muy triste. Pasó bien. Antes de, después que del masacre, no, mi mamá se quedó enterrada en la puna. Ahora, hoy en día, toda mi familia lo he unido. Y hoy día estamos haciendo sus santas sepulturas. De hoy día adelante estaremos trayendo aquí porque están todos juntos y ya lo hemos reunido a nuestra familia. Gracias. 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 Gracias.